El premio parlamentario El premio parlamentario La diputada nacional Paula María Bertol Diputada desde el 2005 por la ciudad de Buenos Aires Paula Bertol fue quien impulsó el año pasado la sanción de la ley anti-tabaco La figura femenina más importante del PRO Por su compromiso y su responsabilidad Yo quisiera esta noche decirles que para mí es un halago este premio Es un honor, es como una caricia en el alma Y quisiera también pedirles que me lo dejen compartir con mi equipo Y pedirles un aplauso para mi equipo Gracias también al PRO que me da una enorme libertad para opinar A los ministros que hoy están aquí A la militancia desde las comunas que vinieron desde todos lados A la juventud del PRO Muchas gracias de verdad por acompañarme hoy Mi compromiso y mi voto es por la tolerancia en un Congreso Que realmente tenga autonomía y que honre la Constitución con su independencia Muchas gracias ¡Gracias! Realmente tenés un premio muy merecido Te mando un beso grandote y lo mejor para que sigas creciendo Estamos muy orgullosos y por lo tanto va a ser un abrazo muy fuerte, muy fuerte cerca del corazón Hemos aprendido mucho y vamos a seguir haciéndolo al lado tuyo Paula, te felicito por este premio He sido parte de tu gran hinchada que he visto que tenés en este Parlamento tan importante La familia está orgullosa y nada, te quiero mucho Felicitaciones y para todos los jóvenes es un orgullo que te hayan dado este premio